A pesar que sus militantes de Fuerza 2011 le prepararon regalos especiales por su cumpleaños, Keiko Fujimori, durante su visita a la provincia de Hualgayoje, en Cajamarca, no la pasó bien. Este grupo de militantes del partido Gana Perú le lanzaron huevos, barro y hasta piedras a la candidata cuando inició su discurso. Parte de los objetos también le impactaron a su esposo, con quien recorre el norte del país. La actitud fue condenada por la aspirante presidencial y llamó a tener un comportamiento no violento en la recta final de la campaña electoral. Mientras Fujimori hacía uso de la palabra en su meeting político, desde el otro extremo de la plaza de armas, seguidores de Humala protestaban e incluso calificaron de asesina, en clara alusión a los actos que se habría cometido en el periodo de su padre, Alberto Fujimori. La lideresa de Fuerza 2011 también cuestionó la posición tomada por su contendor, Ollanta Humala, en calificar a los procesados por terrorismo de ser delincuentes comunes. Entre la intolerancia y el respeto, vemos que su líder ha dicho que los terroristas son beligerantes, son delincuentes comunes, eso es inaceptable. Durante su visita a esta provincia cajamarquina, Keiko Fujimori prometió que en caso de llegar a la presidencia, dará prioridad al asfaltado de las vías de comunicación.